Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Bueno, hoy un video del Fútbol Regio. Surgió una entrevista de Rogelio Funes Mori con la Liga oficial, aquí de la Liga. Pero bueno amigos, surgió un tema muy interesante. Aquí les va el video. Siempre digo que para mí Iñaki es el mejor jugador de la Liga. Siempre lo he dicho. Incluso cuando estuvo en la primación hace poco, en Los Ángeles le pedí una foto porque la verdad es que es un gran jugador, es un crack. Y sí, le pedí una foto porque sentía que yo quería una foto con él. Entonces, como siempre digo, es un gran jugador. Le ha dado mucho a su club, a la Liga y es importante eso. Como a él le tocó con su club, a mí me está tocando con mi club hacer las cosas bien y poder lograr los objetivos. Y bueno, esperemos que vengan muchos extranjeros así, que vengan a aportar cosas importantes en la Liga. Bueno, ahí Rogelio Funesmore diciendo que Iñaki es el mejor jugador de la Liga Mekis, que hasta le pidió una foto. Ahí salió la foto, ¿no? Pero bueno amigos, muy interesante esto. La verdad, sorprendente, ¿no? Obviamente Rayados y Tigres, rivales eternos aquí. Pero Rogelio Funesmore diciendo ahí que Iñaki es el mejor jugador de la Liga. Ay, ay, ay. Este... Bueno, a mí me parece bien, a mí me parece muy bien. Pero quién sabe, allá la gente de Monterrey cómodo tomen. No estoy seguro si es algo polémico, ¿no? Pero bueno. Bueno amigos, déjenme saber qué piensan sobre esto en los comentarios. Estoy muy interesado en su opinión. Más si apoyan a Rayados o a Tigres. Déjenme saber qué opinan sobre esto. Pero bueno amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Se agradece bastante. Suscríbanse al canal para más contenido de Rayados de Tigres. Toda Liga Mekis. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!